Buenas, manito mío, ¿cómo estáis? Aquí, hermano, ando para acá, weón. ¿Qué te pasó, mi hermano? Nada, peleé con mi viejo, hermano, mi mina me echó de la casa, weón. Ah, hermano, pero vos piensas positivo, no pensás cosas, hermano. Oye, weón, péstame unas monedas, hermano, quiero puro lanzarme. ¿A querés lanzarte, compañero? ¿Apulento, sí, weón, sí? ¿Querés lanzarte? ¿Queda lanzarte conmigo? Yo me rajo y vamos a comprar unas cositas por ahí, weón. Ya, vámonle nomás, vámonle, a lo maldito, sí, weón. ¿A lo maldito? Ya, vámonle nomás. Es triste cuando las drogas te atrapan, cuando llega la soledad, la angustia, la depresión y muchas veces te llevan a muerte. ¡Sin salida! ¡Qué testimonio! ¡La barra de un conejo, conejo, conejo! ¡Mira simple como eso! ¡Mira simple como eso! Unas fumadas por el amor que no tengo Siempre duro te lloraba, mientras paso de día a la vena Hoy no sé lo que me pasa, veo todo oscuro En luna llena, en luna llena No me llores si me marcho, hoy estoy en la partida Fui un pulmón y un borracho, no me quedo más salida No me llores si me marcho, hoy estoy en la partida Fui un drogón y un borracho, no me quedo más salida Ahora yo estoy en la partida Ahora yo estoy sin papelina Ahora yo estoy en la otra vida Ahora yo estoy sin cocaína Con quien andaba ahí anoche Con machocada allá de la Santiago Ahí está tirado en la esquina No, wey Te encontraron muerto Nah, yo loco Es el vivo Déjate andar metido en weá, weón Espérate a la Santá, weón Cuidado, a lo único que te llega Muñoz Me paseé por las amigas Miguel, por la maula y los nogales Por la noche nos juntamos con los cabros a ver que sale Me tiré un par de palas pensando en mi guachita Me encontraron boca abajo tirado En la esquinita En la esquinita No me llores si me marcho Hoy estoy en la partida Fui un fumón y fui un borracho No me quedo más salida No me llores si me marcho Hoy estoy en la partida Fui un drogón y fui un borracho No me quedo más salida No me quedo más salida Ahora yo estoy Aquí estoy En la otra vida Ahora yo estoy Aquí estoy Sin papelina Ahora yo estoy Aquí estoy Aquí estoy En la otra vida Ahora yo estoy Aquí estoy Sin pocaína Pégase la chanta cabrón Y pa' mi hermano que está en el cielo Allá nos encontraremos Sin salida Sin salida Sin salida Sin salida Sin salida Y pa' mi hermano Sin salida Gracias.